El Servicio de Inmigración de Estados Unidos anunció un incremento en las tarifas por sus servicios, incluyendo la ciudadanía y la residencia legal permanente. Según la información que fue suministrada justamente hoy, los trámites por la ciudadanía por naturalización tendrán un aumento de 640 dólares hasta los 760 dólares, lo que representa un 19% de incremento. Mientras tanto, la residencia legal permanente va a subir de 535 a 710 dólares, lo que representa un 33% de aumento. Estos nuevos precios regirán una vez se publique la regla final, así que ya lo sabe, tengas en cuenta el momento de someter sus documentos.